Ah, shake it out, J-Time, bro Mi cabeza y mis neuronas se empiezan a poner muy inquietas Eso pasa cuando energías me molestan Yo sé que me estás viendo por la espalda No te preocupes, conozco tu ruta, te puedo sentir Miradas te electrocutan, todos esos sensores en mi cuerpo Están on, como este micrófono Mira, no me llames por teléfono Que no te voy a contestar Números desconocidos, nunca contesto Siendo honesto, no me creo nada Solo vivo humilde y así Seguiré hasta el último día de mi vida Cuando termine toda esta movida Espero no morir, joven Pero si me toca irme Se quedan ustedes con mi flow Con mi música, con todo lo que hice Gracias a todos mis fans Y a los que me quisieron Tumbaron, me tumbaron Quedarán temblando como un flan Quedarán temblando como un flan Porque vivo o muerto voy a llegar a ti Mi alma, mi aura va a sobrevivir No paro de reír cuando le venga a jalar las patas No paro de reír cuando te dejé a gatas, puta ¿Cuántas veces no me dijiste que me ibas a matar? ¿Cuántas veces no dijiste que me ibas a dar cariño? Yo como Caín sigo aquí Mira, riéndome en tu cara No te dejo de escupir, bitch Siempre he sido lo que soy, bro ¿Qué querías que te diga yo? Si sabes que no soy el mejor humano Pero tampoco tiro en vano Yo perdono, corrijo mis errores No abandono, te tono Yo dono a la gente que no tiene na' Tú presumiendo por aquí y por allá Lo mierda de persona que eres No ejecutas las mismas reglas que yo Somos muy distintos No somos los mismos, lo sé Pero tampoco antes Era un MC Ahora no me muero de sed Mira, represento a todo un él Ya sabían quién es el mejor Cuando sueno en la calle